El comandante general de la policía, Faustino Mendoza, confirmó el cambio de gobernador y de todo el personal policial de la cárcel de Palma Sola. Hemos hecho en Palma Sola un hecho histórico, donde hemos cortado prácticamente ese foco delincuencial que partía de dentro de la cárcel, estamos cortando. Nos está costando, sin embargo, han habido ya varios procesos de un recambio de todo el personal de seguridad, empezando de su director. En sentido, estamos con un nuevo director de Palma Sola, de igual manera vamos a cambiar a todo el servicio de seguridad de los dos grupos para poder objetivizar, transparentear la labor que realizamos y para que no existan esas denuncias que de repente hacen mucho daño a nuestra institución.